¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Saba Faladella, yo soy Valeria y hoy les traigo un maquillaje para una cena romántica en San Valentín. Les cuento que este tutorial lo estoy haciendo con los productos de la nueva colección de Maria Carey para MAC. Les quiero hablar un poco sobre esta colección y enseñarles los nuevos productos porque de verdad que están súper bonitos. El packaging está lindísimo. Bueno, mi favorito de todas maneras es este bronzer que de verdad tiene un brillo espectacular. Y miren el diseño que tiene, o sea, se mueren. Tiene ahí grabada la cara de Maria, en serio me encanta el diseño. Luego miren este blush que está súper lindo el color, es el color Sweet Sweet Fantasy, es el rubor perfecto para el día a día. Y por último les quería enseñar estos labiales de aquí. Miren este diseño de labial que está full brillo y que tan solo verlo grita que es de Maria Carey. Y este labial de aquí te da un brillo espectacular que es el color que estoy usando ahorita encima de mis labios. Ahora que ya conocen un poco de los productos, vamos a empezar con el tutorial. Vamos a empezar el tutorial poniendo una cinta adhesiva. Aplicamos una sombra marrón clarita a lo largo de toda la cuenca. Luego intensificamos la mirada poniendo una sombra color guinda solo en la esquina del párpado. Y traemos el poco color que queda hacia el centro difuminando. Cuando hayamos terminado retiramos la cinta. Y delineamos con el mismo color oscuro abajo. El bronzer es multiusos, así que iluminamos el lagrimal con un poquito de bronceador. Delineamos por arriba y por debajo. Ahora rizamos nuestras pestañas y aplicamos rímel. De brillo labial estoy utilizando este de Maria Carey. Me parece que te da un look súper natural. Y para terminar el look de San Valentín, un blush. Y listo. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido este look para una cena de San Valentín? Déjenme todas sus opiniones. Yo creo que el maquillaje ha quedado bien bonito. Espero que a ustedes también les parezca de esta manera. Les deseo toda la suerte del mundo si es que tienen una cita este de San Valentín. Tengan mucha confianza en sí mismas. Todas las mujeres somos bellas. Así que nunca se olviden de eso. Y sobre todo diviértanse en su cita de San Valentín. Que de eso se trata. Nosotros nos vemos en un próximo video. Les mando un besote. No olviden suscribirse al canal de Saga Falabella. Para ver más tutoriales como este. Busca la nueva colección de Maria Carey para MAC. En sagafalabella.com o en todas las tiendas. No olviden suscribirse al canal.